Hola a todos, aquí otro video más de Battlefield 4 Y bien, de asalto No estaba hablando solo, estaba hablando con otro jugador Mi inglés, no sé nada en inglés, es lo más básico Así que no se burlen de mí por eso Y lo otro que... Nada, había cuatro jugadores, nomás fome también Pero nada, espero que los siguientes videos sean mejores y más entretenidos Y nada, vamos a TST Patrulla Que dice combate corta distancia de infantería Tu patrulla combate contra otras tres patrullas Gana lo que consigue más eliminaciones Servidores de novatos Bien, espero que haya muchos jugadores Y nada, vamos por allá Bien, lo bueno es que encontró al tiro Ahorita tampoco sé muy bien para qué Nunca lo he jugado, siendo honestamente ¿Será mi modo de asalto o no? Ah no, este es el TST equipo, vale ¿O no? Ah no, vale, vale, vale Entiendo Usemos la carabina Quiere conseguir una nueva arma Bien Vamos Estas son dos las civiles en grupo Como ven son cuatro En este caso somos dos nomás Ya está en medio de la partida Hay que alcanzar hasta 50 o 100 No sé Pero lo que hay que hacer nomás Solo matar enemigos Bien Bien No Mi primera muerte acá ya Creo que este video va a ser muy muy corto Así que Porque esto ya partieron ya Bien No, 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 no Muy bien Necesito algo de munición, joder Oh, Tikim Atención, nada más Ayuda, que alguien me saque de aquí He visto, ahi, no, ya no, ya no, ya no Voy a alcanzar en ese brazo ¡Seprisa, voy a lanzar una granada! ¡Sabe! Vale, tengo una idea Estoy puro campeando Voy a atacar los del otro lado Estoy puro campeando ahí No quería acercarme tampoco Estaban todos ahí Venga Solo nos queda la mitad ¡A por ellos! Ah, son 50 parece Hijo, la mitad Me demore mucho en venir acá ¡Fuck! ¡Oh, no! Bueno, un video cortito Llegamos 5 minutos Más o menos Y nada Ya están por ganar ya Son hasta 50 nomás Y como ven Son un grupo de 4 En este caso Donde son pocos jugadores Solamente hay 2 grupos nomás Y bueno Otra partida Aburrida también Sorry por esto Pero soy un novato Tengo el rango 3 ya 4 Y Y nada Para enfrentarme con más jugadores Tengo que Tener Tengo que subir el rango Para que se haga más entretenido también ¡Oh! No lo vi Bien Necesito un médico Muy bien Uno menos Ok, se puede Bueno, no sé Si podemos superarlo Porque le quedan 4 nomás No, además que no Veo a un soldado enemigo ¡Bien! ¡No! ¡Me mató! Uno más y ganan Perdimos Bien Bien Eso es lo que Que hace nomás Una patrulla Son 4 grupos Que aparecen ahí En este caso Fuimos 2 nomás Así que llegué a los 50 Gana Eso es todo Bien Obviamente Que se hace más entretenido Jugando con más jugadores Otra partida Fome Y nada Espero que les haya gustado El video Si es así Les favoritos para más En Battlefield 4 Multijugador Sígueme en redes sociales Y los veremos en el siguiente video ¡Chau a todos!